Música Es lo que más te piden los chicos, venir acá a los jueguitos? Si, lo traemos para que un poco se distraigan antes de dormir, para que estén un poco... Bajen los nervios, así duermen. Hay que cansarlos un poco, así vos también podés cansar mañana. ¿Qué es lo que más te pide para pasar el tiempo? Tiene 3 años y le gusta mucho la pelota, la pelota le encanta. Bueno, eso es gratis, es bueno. Vení, vení un segundo. Decime qué es lo que te pasa por la cabeza cuando te pasa algo como lo que te acabo de pasar. No, me agarra una indignación, una cosa acá que no puedo soportar. Yo gané una sola vez, pero no gané nunca. ¿Una sola vez entre cuántos? Una, una en un millón. ¿Y vos? No, no, yo cero, soy afortunado en el amor. Afortunado en el amor, pero no en el juego. No, no en el juego. ¿Y por qué seguimos jugando estos juegos que sabemos que nunca vamos a ganar? Y la verdad que somos cabezas duras. Esto, esto, todo el tiempo y de lado, segunda opción. Seguime, vamos a hablar con la gente que no descansa, no duerme. Después de acá se van para la playa. Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Cómo viene la noche en Millagese? Increíble viene. ¿Vos sos tarjetero? Yo soy tarjetero de Pueblo Limite. ¿Todos buscan descuentos, entradas gratis? Sí, la verdad que todos buscan manguear lo mayor posible. Ay, bueno, pero vos lo hiciste también. Sí. No, pero bueno, por algo estoy acá, ¿no? Para no tener que pagar. Maestro, ¿por qué vemos los shows callejeros? ¿Qué tiene el show callejeros Millagese? Sí, porque los chicos lo hacen con el alma. ¿Es arte? Es arte, es arte pura. Ahora, atrae a la familia, ¿no? Sí, acá estoy con mi familia. Me encantan los shows, yo quiero siempre que venís. ¿Venís y los disfrutás? Los disfruto muchísimo. ¿Venís con tu familia o sos capaz de venir sola? Con mi hija vengo, siempre. Ahora, eso es un poco excusa, los grandes también los disfrutamos. Sí, me encantan, por supuesto. ¿Qué opción eligen los pibes de 19 años a las 12 de la noche? ¿Qué es después de la cena y antes de salir de joda? Claro, es venir acá a un toque al bowling y después, bueno, vamos a ver si salimos a bailar, algo. ¿Me podés enseñar a tirar un tiro con los bowling? Sí, igual, muy experto no soy, pero te enseño si querés. Bueno, a ver, hacemos uno. Dale. Nos avisó que muy experto no era, ustedes vieron cómo fue el tiro. No todo es joda en la peatonal de Gessel. Vamos a ver qué pasa aquí en esta librería donde hay más de un intelectualoide buscando su libro favorito. ¿El plan de noche es salir a mirar libros para encontrar algo para el otro día? ¿Qué encontramos? Más que nada para la playa, si tenemos suerte y toca el lindo día de playa, podemos leer un ratito, más que nada. ¿La excusa esta para matar un poco la noche, para no aburrirse tanto? Estamos esperando a los niños que andan haciendo un viajecito en el trencito. Digo, escuchando un poco de tango, viendo bailar, ¿es como una noche romántica? Es muy lindo, sí, me gusta mucho el tango viejo, no de mi época, pero es muy lindo tango. Un poco de compras, caminar, ver los espectáculos de la aire libre, espectáculos callejeros que son muy buenos y gratuitos. De tango y tranquilidad, con un buen beso para toda la gente de la provincia. ¿Tenemos libros prohibidos acá? ¿Libros prohibidos? Bueno, no sé si prohibidos, chanchos. Tenemos novelas eróticas, sí, tenemos algunas que están saliendo mucho últimamente, las novelas románticas también. ¿Algún título? ¿Algún título? Tenemos muchos en particular, no quiero... Un titulito, yo te digo, imagínate que vengo así de cero y digo, me ves con cara de... Ah, me vas a mostrar encima. Bueno, buenísimo, vení perro. Por ejemplo, vamos a ver acá, te ofrezco el centro del mundo. ¿Cuál es la postura del señor o la señorita que te viene a pedir un libro un tanto particular como este? No, la postura es relajada, tranquilo, la gente viene muy relajada, como que está muy abierta últimamente. Así que con eso no tenemos problema. ¿Y el título más divertido que tengas? ¿Más divertido? ¿Cómo volverlo con tus padres? Ah, bueno, ese es un libro. Es un libro para adolescentes que lo llevan mucho. Creo que lo escribí yo, a veces. Probablemente, no sé. ¿Cuál es la opción que eligen ustedes posterior a la cena? Venir a tomar algo y después salir. Estoy con mi novio y con dos amigos, nada, venimos a hacer algo tranqui hoy y venimos a tomar algo acá. Sí, salí a caminar un rato, yo ver la noche y si se va a salir, sale. ¿Y todo pinta en el momento? Sí, lo que sale. ¿Cómo viene la noche en Millagese? Fiesta, terrible fiesta. De fiesta. ¿Como rombay? Increíble. Bueno, hoy toca amárame igual. ¿Qué buscamos cuando salimos a bailar en Millagese? Fiesta. A las dos de la tarde, la voz así y a la noche, peatonal y salida. Soy artista callejero porque soy malabarista desde hace muchísimo tiempo y gracias a todo el oficio de payaso pude descubrir cómo de esa misma, de los malabares que de chiquito me decían, haciendo malabares no vas a llegar a hacer nada, pero con el tiempo yo sé que cualquier profesión da su fruto. ¿Y además te gusta que te aplaudan o no? Me gusta que me aplaudan. Vos sabés que en realidad yo soy tímido. Vamos a pedirle un aplauso a toda la gente, ¡vamos!